Maestrías UTEC, más que una universidad, es formar para hacer la diferencia. Desde ya, aún antes de graduarme, puedo aplicar lo que estoy aprendiendo, y eso se nota en mi trabajo. Los docentes no tienen nada que envidiarle a nadie, son muy profesionales, con mucha experiencia y una excelente formación. El campus es accesible, queda cerca de mi trabajo, es amplio, seguro y uno se siente muy bien en él. Inscríbete hoy en las maestrías Banca y Finanzas, Administración Financiera, Administración de Negocios. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Universidad Tecnológica de El Salvador.